Música Felices porque hoy en nuestro lanzamiento, nuestro lanzamiento oficial de nuestra campaña de alcalde por la Comuna Negrete para el 23 de octubre de este año estamos felices por la concurrencia, porque la gente nos está acompañando porque ha creído nuestro proyecto, porque ha creído nuestro liderazgo los desafíos que tiene hoy nuestra comuna son otros no son los mismos de hace 15, 10 y 5 años atrás y para eso estamos preparados, hemos armado un gran colectivo político para de verdad ofrecerle, hacer una oferta a la comunidad en torno a nuevos valores, a nuevos desafíos y en eso estamos aquí hoy en nuestro lanzamiento nuestro lanzamiento es lo que hicimos hacer de manera distinta no con una estructura tan formal sino que bajo el marco de una peña, una peña popular como la hemos denominado que cual es convocante para todos los sectores de nuestra comuna Un candidato joven, cierto, y también acompañado por juventud pero eso nos impide, me imagino, tener una mirada distinta de un pueblo que todos... Efectivamente, bueno, si tú ves experiencia no es sinónimo de eficiencia nosotros estamos por proponer un gobierno eficiente en base a nuevos principios, a nuevas formas hay que modernizar nuestra administración hay bastantes desafíos y para eso no estamos preparados tengo bastantes años de experiencia en el mundo municipal en la municipio de Mulchen, en la municipalidad de Lautaro es basada por la municipalidad de Temuco, Santa Bárbara y otras partes de las organizaciones públicas y privadas lo que me ha permitido de alguna forma tener los conocimientos y experiencias suficientes para gobernar nuestra comuna Yo creo que esta vez voy a ser concejal me tengo bastante confianza hasta gente me ha demostrado su apoyo y en realidad, como se dice, la tercera es la vencida así que mucha gente me está apoyando en estos momentos y yo creo que este es un gran desafío como mujer y me gustaría que Negrete y sus alrededores igual sacaran a una mujer en el municipio yo creo que también hace falta una mujer en el municipio Bueno, en realidad con un poco más de seguridad porque en realidad yo vengo manejando un poco en política desde cuando era lorito así que no es nuevo para mí pero primera vez que me he decidido porque me lo habían ofrecido otras veces pero primera vez que me he decidido así enfrentarlo porque sí quiero participar, quiero apoyar, quiero hacer cosas quiero fiscalizar, en realidad quiero que las cosas se cambien y esa creo que es la función que deberíamos nosotros cumplir si salimos como concejal Con harto ánimo, con harta responsabilidad porque sabemos que en estas elecciones yo advierto un cambio la gente quiere un cambio de liderazgo quiere gente con formación más profesional y por eso yo me he ido preparando hoy día estoy a punto de recibirme de trabajador social y para hacer un aporte en la comuna Siempre contenta de tener la oportunidad de poder ayudar y seguir ayudando en esta carrera la verdad que siempre se ha visto que las campañas se ofrecen y cuando ya se obtiene el puesto como que se tienden a olvidar un poquito bueno conmigo puedo decir de corazón que no pasaría eso porque trabajo con la gente negretina hace mucho tiempo quiero mi comuna, quiero mis vecinos he trabajado de manera anónima hace mucho tiempo entonces para mí esto no es nuevo o sea el cargo sí pero trabajar con la gente para mí no es nuevo ya estoy acostumbrada bueno Mauricio yo lo conozco porque somos colega en lo público él trabaja en un municipio que es hoy día que lo dirige un camarada nuestro que es Jorge Rivas y él también trabaja ahí nos conocemos por mucho tiempo él fue democracia cristiana yo soy presidenta distrital de la democracia cristiana y claramente uno le tiene mucho afecto mucho cariño sabemos que hoy día va en un desafío y claramente les jóvenes en política a uno le gustaría que pudiera hacer todo en la formalidad en decir miren lo que es la nueva mayoría pero le toma una opción y claramente se respeta aquello y como generacionalmente él creo que tiene mucho que entregar a la comuna y claramente él está en ese trabajo que es duro que estar en política hoy día es muy duro